Buenas tardes Televara, estamos aquí en el plato 1000 de la televisión de Galicia Podemos ver gente situada por ahí, pobreante Nosotros aquí atrás, como no, para escondernos de la multitud Vamos a salir a actuar, después de que estamos echando a esta cantante ¿Cómo está? Marieta Te despedimos la conexión desde el lugar